Pero la economía del conocimiento, a ver, es cuál es la única industria que en pandemia no bajó su ritmo de incorporación de empleados, la industria del conocimiento, de hecho aumentó, o sea, contrató más gente en pandemia que en los años anteriores. Es una industria que no contamina, en su mayoría, es de chimenea blanca, o sea, no tiene impacto ambiental como tienen muchas otras, las automotrices y muchas otras, o la industria pesada, la clásica industria, contaminante, no contamina nada, digamos. Es, ¿nosotros qué buscamos constantemente como país? ¿Qué está buscando todo el día el Banco Central? Dólares. Parece que es lo único que nos importa en la vida, el dólar. Bueno, ¿cuál es la industria que mayor potencial de ingresos de divisas tiene? La industria del conocimiento. La industria del conocimiento, que nosotros nunca apoyamos, porque la ley de economía del conocimiento estaba buenísima en enero, y el circuito estatal, gubernamental, político, se ocupó de aplazarla, romperla, hasta que ya no servía para nada. Y sin apoyarlo, es nuestro tercer complejo exportador, genera miles de puestos de trabajo, tenemos cinco empresas unicornios, somos el país con más empresas unicornios per cápita de Latinoamérica, tenemos un ecosistema emprendedor súper reconocido y nunca le dimos bola. Pero vos imagínate, si hubiera una política de Estado largoplacista que fuera al apoyo sistemático de las empresas digitales y de la economía del conocimiento, bueno, no solamente, a ver, la industria del conocimiento no es mercado libre nada más, o sea, sí, es mercado libre también, pero no es mercado libre, es lo que se te ocurra, ¿no? Eso es economía del conocimiento. Imagínate si la apoyáramos, el país que podríamos ser, si en vez de estar todo el tiempo creyendo que la única salida es el agro, porque, ojo, el agro también es importante, pero el agro es mucho más performante si le metés ciencia y tecnología, porque la ciencia y la tecnología es transversal, digamos, cualquier actividad que vos hagas, lo que quieras, pensá la que sea, agro, pesca, minería, automotriz, X, transporte, logística, lo que quieras, si le metés tecnología es más eficiente y factura más, es más barato. Entonces, para mí, y ni hablar, perdón, ¿eh? Pero yo me pongo con esto y puedo hablar de eso una, pero ni hablar de la transparencia estatal, ¿cuál es uno de los mayores problemas de la Argentina? La corrupción. La plata que desaparece y nadie sabe dónde está, digamos, que está ahí catalogada como, no sé, fuga, ponele. Y esa gotera, en vez de subir los impuestos, hay que tapar esa gotera. Digamos, y esa gotera, vos sabés cómo puede taparla, si una licitación está montada en plataformas de datos abiertos, o todas las contrataciones del Estado están montadas sobre blockchain, ergo, son inviolables y no se pueden borrar, y ahora es mucho más difícil ser corrupto, digamos, porque te puede ver cualquiera. Ahí vas a ver cómo tapar la fuga. La ciencia y la tecnología es la clave. Obviamente hay que hacer soluciones urgentes, porque sí, no le voy a pretender enseñar a un chico que no tiene para comer hacer una aplicación, ¿no? Lógicamente. Lo que yo digo es, si vos querés solucionar problemas de vivienda, de servicios, de disponibilidad de servicios, quiero decir, de educación, te apuesto de consistencia y tecnología, lo solucionás el doble de rápido y por la mitad del precio. Directo Armando ¡Muy gratísimo! Gracias por ver el video.